¡Buenos días chavos! El día de hoy vamos a hacer el review de esta hermosa figura que se llama Second Axe y pues que si, como dice aquí, es una hentai action, es una figura de acción, pero pues es hentai y para lo que ya sabemos que es hentai, pues sabemos de que tiene que ver con desnudos aunque aquí dice que no para niños menores de 3 años, o sea que para mayores, pues sí, ¿no? Bueno, esta es la caja, esta es la versión este, bootleg, pirata, china, ilegal, caribeña, como le quieran decir el personaje se llama Asagi Higawa, ¿sí? Yo ya la saqué de su blister, pero pues trae bastantes, bastantes accesorios aquí lo que les quiero recalcar es de que la figura viene, porque pedí dos, viene bastante bien trae todo, tengo un amigo que la tiene de manera original, ¿sí? y trae absolutamente todo lo que debería de traer la figura el manual realmente está impecable, para que ustedes vean este todo, como se intercambia, que le pones, que todo y por lo que están viendo, pues así es, tiene movilidad individual de cada teta o cada chiche, como le quieran decir, yo sé que se escucha vulgar, pero pues bueno, pues esto es una mona pues, pues no vulgar, pero pues es hentai, ¿verdad? y pues se le va a decir como, como lo que es, ¿ok? vamos a pasar a, a los accesorios que trae muy bien chavos, así se ven todos los accesorios que trae, ¿verdad? esta es este, la figura, que ahorita claro que si la vamos a desmenuzar y la vamos a ver bien pero quiero que vean este, como se ve este, bastante bien impreso este, las caras ahorita vamos a ver cada una de ellas, y pues aquí están, pues las, los senos, ¿verdad? abiertos, semiabiertos el espada, este es un cartelito, y este de aquí, pues es una vulva o vagina, ¿verdad? de que tú se la puedes, este, intercambiar, ¿verdad? y quitarle, pues esta que trae aquí sellada también quiero decirles de que de esta versión, hay dos versiones, este, eh, una que no trae estas partes, ¿verdad? y otra que trae todo lo demás, estas partes se supone de que es este para que se le infle el, el, el estómago, ¿verdad? que ahorita lo vamos, este, eh, a comentar, pero pues esta es la versión ilegal, pues si este, eh, lo trae, ¿ok? entonces vamos a ver este, eh, la figura ya de forma individual bien, antes de pasar esta de las articulaciones y todo, vamos a ver a los accesorios y aquí realmente cuando tú compras una figura bootleg vamos a hablar del precio, esta figura ronda entre los 25 y 35 dólares si no es una figura barata para hacer un bootleg y si busco el original, eh, van a ver que su precio supera los 150 dólares, ¿ok? entonces, pues si, eh, pues vale la pena, eh, la figura bootleg ahorita van a ver que es una calidad muy buena pero lo que más importa cuando tú compras una figura bootleg realmente son las caras porque las articulaciones como quiera uno las puede resolver bueno, al menos, este, eh, yo o si le dedicas 5 minutos o 10 minutos de buscar por ahí en internet algún video de cómo reparar articulaciones o etcétera, lo puedes hacer pero esta figura no vas a necesitar nada la figura viene al 100 pero realmente lo que sí vas a batallar para hacer es si las caras vienen mal pintadas que igual se puede resolver pero en este caso, la, a, este tipo de figuras, ¿verdad? como las Figma, las SH Figuart no estoy diciendo que sea una, una de esas son estampados, este, eh, lo que trae entonces, lo que uno quiere es que la figura traiga el mejor estampado, ah, posible, ¿verdad? y pues, bueno, pues ya vieron ahí la carita esa que se hizo famosa hace un par de años, ¿verdad? de los ojos, este, torcidos y la lengüita saltada ven, ahí se le ven los dientes y todo está muy, muy bien hecha esa es la primera cara la segunda cara es así como que diciendo así, mordiéndose como que un un labio, ¿verdad? este, realmente el mano se ve bastante bien, eh ahí está, bien pintadita y todo la segunda cara, pues es una cara así como de que estoy llegando a mi, a mi clímax ¿verdad? sí ahí está, esa salió como con una percudidita ahí en la, en la nariz ahorita que apenas, no se ve en mano pero ahorita que la estoy viendo en la cámara pues sí se ve así pues trae los ojos así como que para, para arriba, ¿no? y esta cara, pues trae como que una cara que medio perversa, ¿no? así de que me la pelan, ¿no? algo así es esta cara van cuatro y el quinto rostro es el que, el con el que la tengo uy, se le celebra así vamos a ponérselo, ahí está y esta es este, la quinta cara, ¿verdad? es una cara, este, normal, neutra ahora, eh, quiero recalcar de que esta figura si alguno, ah, ha tenido un model kit así es como se siente la calidad de esta figura como de un model kit porque realmente tú la tienes que desarmar para ponerle, por ejemplo, los senos la panza esa que les digo que se la tienen que poner esta se pone para la espalda por ejemplo, eh, voy a, voy a armarles este, esta parte, discúlpenme eh, 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 estaba así sorry, 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 pero la tengo que armar para que ustedes vean ok, miren, esta viene siendo la parte de la, de la espalda y esta sería como que la pancita de hecho ahí está su ombliguito entonces para hacer eso pues tú le tienes que, que desarmar, ¿verdad? esta, esta parte, va, tú se la, tú se la quitas ¿sí? si se fijan ahí como se quita este bastante fácil entonces es lo mismo esta figura sí se va a sentir no tan delicado o no tan liviano como un, este, eh, model kit oye, pero ¿qué demonios es un model kit? bueno, un model kit es como este por ejemplo, de Dragon Ball este, este es Bandai original este y todo, ¿va? y el model kit pues se trata de eso de que tú lo armas, este, eh, de pedazos, ¿va? y realmente te diviertes muy bien un ejemplo más, más ilustrativo sería un Gundam, ¿va? pero más o menos la calidad de esto me refiero en cuestión de, de peso y estructura es lo mismo que trae esta de hecho, si yo tuviera que comprar yo sé que esta está más grande que esta pero esta se siente mucho más, este, eh, maciza y ya se me cayó de una repisa de casi dos metros y no se rompió así que pasó el control de calidad entonces, este, y fíjense y eso que trae, fíjense estos, este, eh, ¿cómo se llama? por eso es de que ahorita se le está sal y sale el brazo no es de que traiga la articulación, este, floja no es así, simplemente, pues, es como un Model Kit, ¿verdad? y, pues, así a los Model Kits si se fijan, ahorita muy fácil le saqué la cabeza a Krillin y, pues, así es, ¿verdad? entonces, eh, igual, va, las articulaciones tú se las cierras, ¿va? pues, para que se vean este lo mejor que se pueda por ejemplo, aquí también está semiabierta y qué bueno, o sea, que que se abran este tan fácil pues, para así, que no le rompas el pin este con el que se pone, ¿va? entonces, quiero este que la vean las articulaciones está bastante bien la pintura, por ejemplo esto de que es así como media, ¿va? pues, está, este, eh, bastante bien, ¿verdad? vean el acabado bastante, bastante bien, ¿va? las articulaciones ahorita las vamos a ver también el cabello bueno, no, el cabello pensé que tenía articulaciones aparte y no, nada más es como que el molde, ¿va? como que así viene vamos a ver los accesorios acabamos de ver este, la cabeza y la figura viene con este cartelito que no tengo ni a ver déjenme que me afoque ahí está, no tengo ni idea de que, de que sea pero es como cartoncito, ¿ah? la espada trae esto, su funda ¿sí? aquí está esta, la espada con su funda y ay siempre va a estar con esta cara, disculpe de esta, ¿cómo se llama? cámaras, chicos, disculpenme la espada no se puede guardar tú simplemente le quitas este y se lo introduces y ya, ¿verdad? ya le puedes este poner aquí trae este un un orificio, ¿va? donde tú pues se lo se lo pones, ¿verdad? pero eso es en cuestión de la espada en cuestión de las manos trae dos manos así como para tirar este amor y paz ¿verdad? amor y paz trae este pues las dos manos este pues para agarrar este las las espadas trae dos manos así como que pues ya saben, ¿no? si la quieres recargar con una estructura este ¿cómo se llama? sólida y las otras manos que trae pues bueno son las manos como que más este pues tú sabes, ¿no? para agarrar cosas este más 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 delicadas ¿ok? entonces eso es en cuestión de accesorios no, no, disculpenme trae este los senos este los senos individuales no es la luz es la luz porque si trae pintados este los pues los pezones ¿verdad? pero mi luz está muy fuerte entonces hace como que se viera como que no y trae otros este escenas ¿verdad? como si estuvieran este rotos este nada más del de si pues de donde está el área de los pezones ¿verdad? pues para que tú se los intercambies y pues trae pues los que vienen este cubiertos ¿ok? entonces ya analizamos este todos los accesorios este que trae la la figura entonces ahora sí vámonos a pasarnos a los movimientos bueno en cuestión de movimientos este la figura tiene buen rango vean este para abajo tiene bastante buen rango de mirada y para atrás tendría un buen rango pero pues el cabello le quita este pues si va como que profundidad no sé si esto se remueva realmente no lo he intentado y no lo quiero romper así que pues para cuestiones vamos a decir que eso es todo lo que sube para arriba para un lado bastante bien y para el otro lado y pues puede girar sin problema ¿sale? muy bien y pues ahí se pueden ver el gancho de la articulación ¿ok? pues ustedes ya vieron ahorita que le quité la mano o que se me cayó la mano pues tiene un envisagra bastante bueno ¿vean? para arriba para abajo para los lados bastante bien entonces sin ningún problema va a poder hacer este movimiento y si tú juegas este con ella pues hasta arriba y no trae doble articulación de codo pero lo dobla bastante bien ¿vean? hasta donde queda entonces tú puedes llevar sin problema la mano a la nuca de la mona y también puedes llevar la mano a la cara yo siempre les digo que cuando puedes lograr eso de que el mono se toque la nuca o la cara vas a lograr bastantes movimientos ¿ok? aquí trae otro movimiento déjenme verlo lo pueden ver aquí abajo ahí donde está este la red ahí trae este un movimiento entonces también eso nos va a ayudar a los movimientos ahí se me cayó un seno pero pues bueno eso nos ayuda pues para enseñarles cómo se mueven ¿no? se mueven para arriba y para abajo y para donde tú quieras entonces se fijan tiene como una pestañita para que tú veas de la forma en la que tú se los vas este a poner entonces aquí no hay de que te confundas cuál es el seno este que va este ahí es por la forma del ganchito ese que tiene ahí entonces este es el de lado es el de mi lado izquierdo para ustedes va a ser lado derecho y ahí está entonces este y pues si con eso tomando un rango esos movimientos pues tú vas a poderle mover este el seno pues para donde tú quieras ¿ok? y obviamente pues hay que jugar pues a taparle la articulación ¿verdad? entonces los puedes este poner este desde muy cerca ¿verdad? hasta así o te los puedes poner si la vas a poner en una posición de como que se está inclinando hacia abajo pues tú ya jugarás pues con el con el movimiento ¿no? hacia donde van este los los pezones digo los pezones este pues los senos ¿verdad? en sí ¿verdad? y pues igual como les digo pues siempre tú puedes ocultar la articulación por ejemplo ahí en esa posición de que está así pues tú nada más lo pones ¿verdad? y escondes la la articulación ¿ok? entonces está pues bastante bien este no es un video para monetizar de hecho no puedo monetizar entonces este vamos a darnos el lujo vamos a ponerle la vulva este o vagina así se le quita así de fácil y agarras este la otra y trae ahí como que un clipsito y se la pones y al parecer esta chica tiene un tatuaje ¿verdad? ahí en su en su vulva bueno en su en la pelvis ¿verdad? y luego ya está su vulva ¿ok? entonces pues así así de fácil pero vamos a quitarse porque realmente no me gusta como se ve no es este por otra cosa si se viera pues más bonito pues se lo dejaba pero realmente no pues no sé no es accesorio como que no para mí no fue la gran cosa entonces vamos a ponerle el normal y vámonos a las articulaciones de la del abdomen ¿ok? entonces para el crunch va a poder hacer esto la figura bastante bien ¿verdad? para atrás es bastante ¿vean? si entonces créanme que van a poder ponerle a todas las posiciones que están pensando depravados ¿verdad? eso es este para atrás aquí es donde se le pone la espada ¿eh? este entonces este eso es para atrás eso pues es para un lado para otro y pues tiene toda esta articulación ¿ok? entonces si se fijan chavos esto de aquí esto tú se lo tienes que quitar para poder poner aquí o sea también vas a deshacer esto para poder hacer el intercambio ¿verdad? de esta cosa ¿verdad? oye pero como yo yo también pensé dije oye que depravados este como que la vas a hacer como si estuviera embarazada ya después hay otro amigo que es más desparado me dijo no vato es que acuérdate que nos gentai pues cuando dejan pues ir el semen en gran cantidad pues les infla la panza ¿verdad? entonces esa es la respuesta ¿ok? entonces vamos a pasarnos a las piernas ustedes ahorita ya están viendo la articulación realmente la articulación como les digo aunque sea como un model kit no se siente que se te va a romper tiene articulación aquí y aquí entonces esa es la articulación y vean nomás es cuestión de jugar hacia donde quieres llevar la articulación y vean ahí ya tienes una helicopter kick de Van Damme el split como tal de Van Damme si lo quieres hacer en orden de la articulación vas a llegarlo nada más hasta ahí porque estas cosas ¿sí? que son así como una especie de armadura te van a topar ¿sí? entonces nada más juega con la articulación pero pues vean puede dar una patada muy decente si trae doble articulación de rodilla bastante bien hasta ahí la puedes llevar trae un ball joint en lo que viene siendo este tobillo bastante bastante bien ¿sí? y para los y la puedes hacer este para los lados ¿sí? y también trae en empeine pero realmente no se lo quiero forzar porque si está un poquito pegado entonces si usted le quiere mover el del empeine le recomiendo este que la metan en agua en agua tibia ¿sí? entonces esta fue la famosa muñeca a hentai de esta me parece que hay tres versiones yo no más conozco esta y hay una que es casi exactamente igual no más esta pinta diferente pero el cabello rubio y más corto y creo que las caras son diferentes pero en cuestión de accesorios me parece que es exactamente igual y es el mismo molde este del cuerpo pero esa todavía está más cara aún por ser la bootleg cuesta como 10 dólares este más entonces si chavos es una figura cara igual para hacer bootleg es cara tengo un amigo que la tiene original y le pregunté yo eso oye le digo la textura le digo se siente así como un model kit bueno uff como que se me hace que el cabello si se le quita porque se fijan ahorita con el cabello tumbó el la katana pero pues bueno quien le va a tener así como ninja depravados yo sé que ustedes la van a poner en otra pose como se le cambian las caras pues bueno realmente es como cualquier otra figura vale le quitas eso le quitas esto vamos a ponerle la lengüita que fue la que se me hizo más más cotorra y y se ve bastante y se ve bastante bien si déjenme le hago ahí un paneo si entonces este y si si puede hacer movimientos este muy muy buenos se me salí del hombro ahí está vean vean si híjole estás haciendo que como que se lama el seno pues 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 sigan entonces amigos pues eso fue todo que calificación le pones a esta figura bueno contando de que sé que la figura original cuesta más de 100 dólares 150 dólares 200 y esto me costó entre 25 y 35 dólares yo diría que es una figura de 10 y si eres un degenerado bastardo como yo pues yo diría que pues pues también verdad entonces es muy recomendable yo la compré por aliexpress este me llegó todo bien como les dije yo pedí dos entonces me llegaron realmente muy bien las cajas me llegaron perfectamente entonces si dices ay pues el vendedor ese que te la mando a ti me gustaría comprarle pues mándenme ahí un mensajito y les pongo el link este abajo en los comentarios ok chavos eso sería todo saludos que te la mando a ti Gracias.